Vamos a avanzar, a culminar el mercado de capitales y eso nos va a llevar necesariamente a un tesoro europeo. Y cuando tengamos el tesoro europeo, estamos en las vísperas, en la puerta de los Estados Unidos de Europa. Hubo una oportunidad inmensa para España en el momento que sale el Reino Unido y que Italia estaba convulsionada por una política en que la Liga, cinco estrellas, condicionaban a Conte. Yo creo que Italia eso lo ha resuelto, el problema político tiene una estabilidad mayor de la que podemos tener nosotros. Pero va a haber un problema, no lo aprovechamos para ser el socio fiable del sur que Alemania y Francia necesitaban y yo creo que eso lo va a aprovechar Italia.